En lo más relevante, el trabajo para luchar contra el coronavirus es complejo y delicado. La organización comienza desde saber la cantidad de suministros que tiene un hospital hasta cuando después que todo el personal logra que el paciente recupere su salud. Una tarea que de por sí en tiempos normales es difícil, ahora aún más batallando contra un enemigo invisible. Cristian Colón nos presenta el siguiente reporte. Todo comienza cortando esta tela sintética médica azul y rosada para que después Melisa Salines la tome y la comienza a doblar. Salines es un enlace clínico entre las escuelas y THR, pero por las últimas seis semanas, después de que las escuelas cerraron, ha estado trabajando en este lugar. De las cuerdas que están por allá va el cable, el hilo va aquí y ella lo sella, entonces obtienes la máscara con el efecto completo. Salinas es una de las docenas de empleadas de THR como secretarios y enfermeras disponibles que trabajan aquí, haciendo máscaras, respiradores, batas y aún cortinas de intubación. Se siente bien, es muy gratificante saber que estamos haciendo algo para ayudar a las personas en primera línea. Creo que es lo que realmente nos mantiene en marcha y nos hace ir más rápido. El jefe oficial y médico principal Robert Martínez dice que esta producción significa que no tienen que depender de otros países o del gobierno federal para sus ministros. Hoy dice que el gobierno no les ha enviado ningún equipo de protección personal, por lo que han sobrevivido de donaciones públicas. Esta producción y reutilizando algunos sus ministros de las directrices del CDC. Esto ha sido difícil, más cuando estás acostumbrado, cuando nada más lo agarras y todo está ahí, todo el tiempo ya listo para ti. Ahora no tienes suficiente dinero para comprar cosas que queremos. Parte del trabajo de Martínez es analizar lo que el hospital tiene en términos de sus ministros. Dice que agregaron con anticipación lo que iban a necesitar durante 20 días. Pero ahora que los procedimientos electivos normales han reanudado, deben probar a los oficiales del estado que diariamente gastan y pueden manejar entre el balance de los enfermos con el COVID-19 y sus pacientes típicos. Lo que el gobierno quiere saber es que nos dejarán regresar a trabajar utilizando los suministros que regularmente usamos, pero queremos asegurarnos de que si en algún momento hay otra ola del virus, podremos manejar esta nueva situación, tanto el personal como en la sala de emergencia, por lo que es un acto de equilibrio. Por tal motivo, hablamos con el personal y los educamos para obtener los mejores resultados. Martínez agrega que tienen una buena cadena de suministro ahora, especialmente con estos productos que están sellados con un número de identificación personal, esterilizados y listos para usar. Para Somos Noticias, Cristian Colón.